Los ladrones comienzan llegando en la madrugada en dos vehículos al centro comercial Plaza Aragón. Pasan rápidamente en los carros llevándose lo que encuentran a su paso. Una vez adentro, ya en los pasillos del lugar tenían un solo propósito, llevarse el cajero automático. Para ello lo amarran y lo jalan con el auto. Pero ni con la fuerza del vehículo logran arrancar. Por eso toman la decisión de, en grupo y rápidamente, comenzar a robar las tiendas que habían alrededor. Accidentalmente activan la alarma de seguridad. Y por eso los delincuentes se suben rápidamente a los carros y escapan. Al intentar indagar sobre los hechos, los guardias de seguridad del centro comercial nos pidieron salir del lugar. Y tampoco nadie respondió a nuestro llamado para tratar de investigar sobre el monto que lograron llevarse estos delincuentes. Uno de ellos portando un arma larga. ¿Qué me dio cuenta de que se dio entrevista? O sea, allá por la ciudad, pero no se había... En las calles, cerca al lugar, la gente tiene mucho miedo por la delincuencia que se ha incrementado en las últimas semanas. De hecho, yo trabajo en Mercado Sobre Rodas. Y el día de ayer asaltaron. No me da miedo salir a la calle en la noche. Siento que me van a asaltar. De acuerdo con lo que dicen los vecinos, no es la primera vez que asaltan este centro comercial. Este robo fue en la madrugada y por ello no hubo víctimas inocentes. Sin embargo, dicen que los asaltos en esta zona son las 24 horas del día. Desde Catepec, Estado de México, Alberto García, Primer Impacto.